Cuando todo terminó y el mundo que conocíamos llegó a su fin, el caos, el fuego y la destrucción se apoderó de todo. Pensábamos que todo había terminado. Pero en el ocaso de las grandes civilizaciones de la Tierra, fuimos elegidos. Unos fueron seleccionados por su talento, otros por su imaginación y algunos, solo algunos, por suerte. Somos los exploradores, los inventores, los artistas del cambio, los constructores de un mundo mejor. Nos esforzamos, soñamos, aspiramos. Los desafíos que superamos nos hacen más fuertes. No hay fin a nuestra civilización. No hay fin a nuestra imaginación. Master Construction, el primer concurso de creadores de Metaversos en Allspace VR. ¿Crees que eres el mejor creador de mundos? Demuéstranoslo. Creado por Fona de Gamer, Virtual Vision VR y BitScreen España. Audio Jumping Audio Jumping Audio Jumping Audio Jumping ¡Hola amigos! Yo soy Javi y esto es... ¡Master Construction! Hoy estamos con nuestro gran amigo y concursante, Reno. ¡Hola Reno! ¿Qué tal estás? ¡Hola! ¡Cuéntanos! ¿Qué tal, amigo? Este es tu mundo ya terminado. ¡Ahí estamos! Sí, sí, ya está terminado. Bueno, quería hacerlo todavía mejor. Lo que pasa es que no puedo porque ya está a tope, a tope. Ya casi no me deja entrar. Entonces he tenido que parar. Pero es un mundo súper inmenso, súper divertido, interesante. Veréis que hay monumentos de los cinco continentes. Y alguna cosa más, una sorpresita que hay al final, que es la verdadera sorpresa del mundo que está al final, que es lo último que os enseñaremos. Aquí tenemos monumentos de... Un monumento de cada continente. ¿De acuerdo? A través de las rocas uno va saltando y atraviesa el océano este de aquí. Bueno, pues aquí tenemos... Ya, vení por aquí. Aquí tenemos la zona de África. Esta es la zona de África. Es un monumento que yo visité hace años. Se llama Abusinbel. Está en Egipto. Y este monumento está hecho con fotogrametría. O sea que... Si queréis ir a Egipto, pero no podéis porque no tenéis tiempo, os da miedo el avión, lo que sea, pues podéis venir aquí porque es exactamente igual que como en la vida real. ¿De acuerdo? Está hecho con fotogrametría. Es el único de todos. Esta estatua de Ramsés II también. Mirad esta estatua. Esta está ahora mismo en un museo. Está en el Museo Británico de Londres. Que la tienen allí y se la robaron los ingleses, pero ahora la tenemos aquí nosotros. Su estado original. Y como veis, el realismo es espeluznante. Mirad por detrás. Todo. El mundo está lleno de sorpresitas de estas. Para que le guste la historia. Luego, aquí básicamente el mundo este lo que es es un terreno de Unity. Porque todo esto está pasado por el Unity. El terreno que estamos pisando lo he hecho con el Unity. Estas florecitas tan bonitas. Las florecitas. Y estos matojos de aquí. Mira las setas. Ya Javier, ¿ves? Las setas y todas estas hierbajos. Están puestos con el Unity. Para optimizar el mundo. Hay miles y miles de flores y de plantas. Son diferentes. Depende de qué zona vaya, son diferentes. Aquí no hay tantas setas. Por allá hay más setas por el bosque aquel. Y básicamente está compuesto eso. El mundo es un terreno de Unity. Unity con varios objetos prestados de los grupos de Al-Space y del mismo Al-Space. Hay algún templo que está hecho reciclando objetos de los que es de Al-Space. También el agua este es de Masón. Grupo Masón. Las rocas son del Nikos, por ejemplo. Hay alguna cosa de Zahida también. Muchas gracias, Zahida. Quiero decir que... Y los árboles son de Al-Space. Mirad los árboles estos. Son de Al-Space. Quiero decir que he mezclado diferentes técnicas y diferentes procedencias. Todo gratuito. Todo está hecho con gratuito. No he comprado nada, ni me he bajado nada pirata, ni nada. Todo es... How the Sketchfab. O de los grupos de... Mis queridos amigos de... Del Space. Vamos a empezar por aquí. Aquí esto lo he hecho para Tijas. Es una de Al-Space estos... Estos de los kits de los grupos, este de aquí. Pero el de atrás no. El de atrás lo he bajado yo. Tenemos el bicho este. Cada monumento tiene un dragón diferente vigilando la entrada. ¿De acuerdo? Que cuando hagáis la visita, bueno, pondré armas porque hay que enfrentarse contra ellos. O esperar a que se duerman. Porque hay un momento que se cansan, se duermen. Entonces es cuando se puede entrar. Veréis que hay un momento que deja de atacar. Tenían sonido, lo que pasa es que lo quité. Para que no cargara tanto el mundo. Bueno, vamos a entrar. Venga, ahora, ahora es cuando hay que entrar. Cuando se tranquilizan es cuando hay que entrar. Pues aquí tenemos estatuas de dioses egipcios. Bueno, esto está recreado. En realidad ya el templo por dentro no es así. Pero bueno, todo esto lo he hecho yo, ¿eh? Como veis. Lo he hecho todo con kits de los grupos. Cosas que me he bajado. Aquí tenemos uno de los portales que va a mi hija principal. Y estas pinturas, etc. Aquí salimos nosotros. ¿Veis? Uno de los grupos. Mari, el Javi. Uno. Me suena mucho esa foto. Vamos, que esto es muy grande. Vamos a seguir por ahí. Vamos, mira qué guapo el mural. Espera un momento. Que guapo el mural. Sí, bueno. No he podido cargarlo más. Lo he pedido cargar más. Pero no he podido. He podido porque ya estaba a tope. Y ahora vamos a visitar. Como ya me lo conozco. Ya, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. ¿Lo habéis visto? Bueno, ahora vamos a visitar el monumento que representa al continente americano. Que está para allá. Vamos para allá. Este está, bueno, más vacío. Es que ya no podía poner nada más. Vamos para allá. A lo mejor quitaré alguna cosa después del concurso y pondré otras cosas. No sé, ya veremos. Aquí tenemos otro dragón. Este es diferente. Este es más feo. Pero no es tan peligroso. Cuidado, cuidado, Javi. Cuidado que tiene la lengua afuera. Es que tiene hambre. Ahora, ahora, ahora podemos. Ahora podemos. Bueno, pues este es el templo azteca. Un fabuloso templo de inspiración azteca. De México. Vamos por aquí. Este me lo bajé yo. Le puse las texturas. Y como veis, las calaveras son de jade. Están trabajadas. Y qué manera, qué mejor manera de representar a América que con un templo azteca. Vamos por aquí. Vamos deprisa, porque esto es inmenso. Queda lo más importante, que es el castillo. Bueno, es que tiene muchas cositas, ¿eh? Hemos empezado por lo más simple. Aquí hay que saltar. Mira, aquí tenemos salas, que ahora están vacías. Pero en su momento, pues aquí había los sacerdotes, etc. Como veis, esto es un estilo. Es el estilo del reino, que es monumental todo. Muy así, muy grande todo. Vamos por allí. Bueno, las otras pirámides básicamente son lo mismo, pero... Bueno, cambia un poco la estructura. Vamos por aquí. Aquí tenemos una pasarela, tipo Indiana Jones. ¿Vale? Y bueno, aquello de allí es lo mismo. Aquello de allí, por debajo también tiene catacumbas, etc. Como veis, a los aztecas y toda esta gente le rendían mucho tributo a la Chivarvá, que era la diosa del inframundo. Vamos por aquí. Como veis, todos los monumentos son muy oscuros. Vamos a saltar. ¿Puedes saltar, Javi? Sí. Pues saltar, ¿no? Sí, hombre. Vale, pues salta por aquí. Y vamos ya para el castillo. No. Ahí tenemos el pabellón de China. Parece la Expo de Sevilla, ¿verdad? Ahí tenemos el pabellón de China. ¿Ey, dónde está el pabellón de China? Sí, claro, por supuesto, hay que verlo todo. Bueno, los chinos van un poco a su rollo. Venga, vamos al pabellón de China. Y vamos a enseñarlo. Claro. También se puede ir por el agua, sí. El pabellón de China es más sencillo. Ya cuando llegué aquí ya no me dejaba poner muchas cosas. Como ves, pues bueno, tiene un dragón muy simpático. Así como los chinos, pequeñito. Mira. Él se duerme. Bueno, vamos por aquí. Muchas florecitas. Y aquí tengo un monumento que está hecho del jade. Me gusta mucho el jade a los chinos. Bueno, ella representa a Asia. Hola, Castrón. Este representa a Asia. Este es el pabellón de Asia. Hola, Castrón. Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, pues venga, vamos con el castillo ahora. Vamos con el castillo. La música es de Avatar. ¿No? De Narnia. Vamos por aquí. Vamos por el agua. Atravesamos el agua. ¿No? Venga, así, como te gusta a ti, a lo loco. Venga. Venga, vamos a Castillo. Castillo. Menos mal que le deje la colisión al agua, porque si no... Castillo tiene tela. Castillo, que es lo que nos representa a nosotros. Castillo, que es lo que nos gusta a ti, a lo que nos gusta a ti, a lo que nos gusta a ti, a lo que nos gusta a ti. Castillo, que es lo que nos gusta a ti. Como veis, aquí... Prácticamente es el resultado de un año de trabajo. No solo mío, sino... Muchas otras personas, porque aquí el mérito es de todos. Aquí... Metió mano muchísima gente. Lesquivox es de Alspace. Roca son del Nico. No fuera por todos ellos, no... Luego también, la gente que me enseñó a utilizar el Unity. La Lurdita, la Zaida... Por aquí... Este es el Castillo. Este Castillo lo he traído yo aquí a Unity. Está en mi grupo, VR. Y es modular. ¿De acuerdo? Aquí es como un Lego. Es ir poniendo piezas. Entonces, por dentro lo he rellenado todo. Porque originalmente está vacío. Pero bueno, luego lo he rellenado con cosas... Vení por aquí. Y tiene una historia. Aquí empieza la historia. Esperarse que este tiene una mala hostia, ¿eh? Este lleva días sin comer. Ponte de lado, ponte de lado. Mira qué bonito es. Tiene así como unas escamas como de... Como de serpiente. Sí, sí. Este es el más fiero. El que nos toca a nosotros es el más cabroncete. ¿Es que está delgado? Se duerme. Bueno, vamos a ver el Castillo. Que esto es muy grande. Todavía nos queda un poco más. Estas camionetas... En principio no tenían que estar aquí los camiones. Porque yo ya les dije ayer que no vinieran. Que hoy teníamos que grabar el vídeo. Porque vienen a buscar carne. Porque aquí tenemos una procesadora de carne dentro del Castillo. Al fondo hay una fábrica donde... Una cárnica. Entonces tenemos alimentos. Distribuimos carne para el McDonald's, para el Burger King. Para todos, un poco. Entonces... Pues aquí tenéis... El Castillo. Y cuidado porque aquí es complicado. Tenéis esta... Esto se abre y se cierra. ¿Veis cómo se abre y se cierra? Esto de los kids al space también. Si no vas con cuidado te puedes quedar aquí. Un saltito. Un salto porque si no... Mira, aquí tenemos la dueña del Castillo. Esto es la gatita pitusa. Esta gatita es la que vigila el castillo. Está durmiendo siempre porque está embarazada. Va mucho a la fiesta. Sale por la noche, por ahí. Y... Y no para, no para. Y entonces está embarazada con las tetitas y tal. Esta gata existe en el mundo real. Es fotogrametría. Es un... Oitario del Gato, pues, le hizo una foto en tres dimensiones y aquí la tengo yo. Y mira, como veis esto... Este es el castillo por dentro. Está... Está, mira. Aquí hay cosas de los grupos. Por ejemplo, la lámpara esta es de Zahida. Mira. La lámpara. Nos la trajo ella. Nos la regaló. Es lo mejor que ha habido en Al Space. Es una maravilla esta lámpara. La mejor que tenemos. Y luego tenemos hamburguesas aquí. Que las fabricamos... La carne es la nuestra. Nuestra carne. Esta carne es la mejor que hay en toda la Space. Ya veréis por qué. Ya veréis. Entonces, aquí tenemos la chimenea. ¿Qué chimenea más bonita? De castillo. Vica chimenea, de castillo. Aquí tenemos el baño. O sea, faltan paredes. Es muy viejo el castillo. Aquí, para ducharse. Allá hay una habitación. La puerta también se abre sola. Como es un castillo fantasma. Hay que atravesar. Hay que atravesar saltando. Que veáis que todo esto lo he hecho yo. Que aquí hay trabajo de meses. Aunque no parezca. Bueno, pues mira. Aquí está la cama esta. Que le he quitado la colisión. Para poder subir. Otro tocador. Para mujeres. Tenemos la colonia de Baron Dandy. Baron Dandy, madre mía. Venga, tienes que saltar. Hay un montón de muebles antiguos. Etcétera, etcétera. Bueno, pues venga. Vamos por aquí. Ahora veréis por qué nuestra carne es tan suculenta. Y es la mejor carne que tenemos aquí. Venid por aquí, venid por aquí. Pues aquí está el secreto. Aquí está el secreto. Aquí ponemos a nuestro... Ahora no tenemos nadie. Si quieres, Javi, te ofrece de voluntario. Aquí tenemos el secreto. Los ponemos aquí a los infieles. A los infieles, como le digo. Los ponemos aquí. Los vamos quitando trocitos. Y aquí sacamos la carne para el McDonald's y para el Burger King. Los ponemos aquí en estas mesas. Y esta era una sorpresa, ¿no? Es la mejor carne de Alex Payton. Venid por aquí, venid por aquí. Vamos por aquí. Ya vamos terminando. No podemos visitar el castillo, porque es inmenso. Vamos por aquí. Ay, Dios mío. No sé por dónde van a salir, porque la carretera está cortada. Hubo un terremoto. Están esas rocas ahí. Vamos por aquí. Y ahora... Voy a enseñar. Vamos por aquí. Vamos a volver allí. Y de allí vas a visitar... La mejor parte del mundo. Vamos por aquí. Por aquí. Vamos a África. Aquí hay que saltar. Por aquí hay un escondite. De los que te gustan a ti. Esto es más parecido a tu estilo. Que te gustan así los elfos. Por aquí. Aquí metido entre estos árboles... Hay una sorpresa. Este es... El continente de Alespeis. De la comunidad hispana. Aquí estamos todos representados. Esta es un... Un pequeño... Quiño que he hecho a la comunidad hispana. Porque aquí estamos. Este es nuestro sitio aquí, en este mundo. Estamos todos aquí representados. Aquí. Porque... Lo que quería demostrar es... Entre tanta oscuridad... Y tantas... Tantas guerras... Historia que tenemos tan oscura... Todos los continentes. Tanto Europa como América... Como China también. Basada en guerras... En enfermedades... En... Injusticia. Siempre hay un pequeño espacio... Para la esperanza... Y para el amor... Y para celebrar la Navidad. Aquí esto... Esto es para... Estar dedicado a vosotros. Ese de ahí eres tú, Javi. El de verde. Ese de aquí eres tú. Este de aquí soy yo. Hola Zadida. La Lourdes. En... En realidad estamos todos por ahí. La princesita con el novio está por allí. Escondido. Ya venid por aquí. Venid por aquí. Que aquí estoy yo trabajando. Mira. Yo soy uno de estos. Con mis colegas. A punto de... Arrancar. Los regalos y todo. Por eso... He tardado tanto en hacer el mundo. Porque tenía muchas cosas yo... Yo no solo estoy en Alex Pace. También tengo todo mi trabajo como reno y tal. Bueno pues... Esta era la verdadera sorpresa. ¿No? A pesar de tanta... Tanto terror y... Tanta oscuridad... Siempre hay... La paz de la Navidad. Antes de terminar reno... ¿Te gustaría decirle algo a tus compañeros concursantes... Y a la gente que te esté viendo? Bueno... Sí... Pues... Que es... Que lo importante es concursar. Es estar ahí. Estamos haciendo historia. Que el metaverso crecerá. Crecerá... Más de lo que muchos se imaginan. Y... Nada. Espero que todos estemos dentro de unos años. Sigamos todos juntos. Que gane el mejor. Seguramente... A mí todos los mundos que se han presentado me gustan. Todos... Unos son más minimalistas que otros. Pero bueno... Todos tienen su encanto y su interés. Y que... Muchas gracias a todos. Porque... Esto no sería posible sin todos vosotros. Nada más. Eso. Feliz año. Felices Navidades. Nada más. Bueno reno. Pues con esto nos despedimos. Mucha suerte en el concurso. Adiós. Chao. 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 Adiós. Chao. ¡Gracias!